Hola Blanquirrojos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traigo las entrevistas a dos referentes de la selección chilena, Arturo Vidal y Medel, donde muestran y declaran acerca de qué les pareció el partido, si fue justo o no, el resultado, si Perú mereció realmente ganar y cuál es el problema que está pasando ahorita en la selección chilena. Y a decir verdad, estoy muy tranquilo con este resultado, era lo que yo esperaba, porque Perú es un equipo que tiene muchas horas de trabajo, más que Chile. Chile se está rearmando, está haciendo recambios y es un partido de práctica para ellos, es un partido amistoso, donde pudieron cambiar algunas alternativas, pero está bien ganar este tipo de partidos porque nos da confianza y de alguna forma respetamos al rival haciéndole los goles que se merecen. Considero que la selección chilena necesita mejorar mucho, pero no es de mi importancia. Muchas gracias, chau. Una para Perú, ¿sorprendió el equipo peruano, el equipo de Gareca o lo tenían más o menos mapeado? No, me sorprendió. Claramente se habían visto que juegan muy bien con el balón, tienen muchos jugadores que tienen mucha técnica y jugaron bastante bien hoy día, por eso fue el resultado, sí, nosotros tenemos que ir mejorando, es un camino nuevo, son jugadores, muchos jugadores son nuevos, pero vamos a seguir mejorando. ¿Justo el resultado? No sé si justo, pero sí fueron errores nuestros, pero Perú mereció ganar. Felicitar a Perú porque hizo un partido de mucho orden, de mucha aplicación y que fue muy certero en el momento de la finalización. Creo que no solamente la situación de los goles que logró, sino que hubo otras situaciones que fueron bien evacuadas por nosotros, por el portero, por los defensas, y bueno, nos hizo ver muy mal, sobre todo esos últimos minutos. Un segundito, dos preguntas para Perú, nada más, para Perú, nada más un segundo. La diferencia podría haber estado en el tiempo de trabajo que tienen ambos comandos técnicos, Perú y a un equipo consolidado, Chile está en la búsqueda de consolidar algo nuevo. Sí, Perú viene haciendo las cosas muy bien, yo creo que al final de la eliminatoria hicieron un gran trabajo con el cuerpo técnico que está Gareca, que lo hace muy bien y tiene jugadores con mucha calidad, y se vio reflejado hoy en el campo. Pero me alegro por ello y sobre nosotros, es un proceso que estamos nuevos, hay muchos jugadores que están viniendo hace poquito, pero hay que trabajar y eso. ¿Fue el resultado justo o el trámite les parece que no fue tan abultado como lo dio el marcador? Yo creo que en el primer tiempo ellos fueron superiores, pero en el segundo tiempo salimos mejor nosotros, y fueron pequeños detalles que hicieron en los goles, pero nada, hay que seguir trabajando. ¿Sorprende Perú, ese Perú? Sí, sorprende bastante, tiene jugadores muy rápidos, es un equipo muy dinámico y que juega bien a la pelota y eso sorprende mucho.